No, no me quitan los pantalones Eso me prende Oye, tú, sí, tú ¿Jugas para mi papiérdida? ¿Qué? Es un niño tata Ay, ya cállate, zorra Sabe Tu boleto, culo Hacerme un beque ¿Le gusta esa mierda? Mira lo que perforó en mi foto ¿Qué significa eso? La tengo parada Puta, qué rico ¿Te vienes? Nah, es solo otro pajero ¿Qué mierda? Creí que serías el último ¿Qué chucha me miras concha a tu madre? ¡Me cago en la puta!